Damas y caballero Damas y caballero Bienvenidos a una nueva era Donde el tiempo no existe No existe Con su trayectoria Nacional E internacional Desde Se nos uneteque El Salvador DJ Velasco Ya ni duermo Al saber que a mi lado no estás Noches de llanto Preguntando hoy a la vida si volverá Y sufra Ya estamos listos y preparados Con la disco móvil Sonido latino Sonido latino Una nueva disco móvil Que está de moda Tú sabes cuánto me gustaría En lo especial que DJ Velasco DJ Velasco Lo que te haría Si eso no te dejas llevar No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente Dejaré que esa cuestión de un beso Que quiera satisfacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Y yo Dime qué tengo que hacer ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? DJ Velasco Sonido latino Ya no aguanto a las ganas de contarte Pero en realidad somos amigos Y cada vez que trato de esquivarte Siempre pareces en mí que mi Hagamos esto en realidad Confieso que me guste el cielo Y voy a extrañar Te quiero solita pa' mí Sonido latino Te quiero solita pa' mí Pa' mí Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti Discúlpame Lo he estado pensando mucho Sonido latino Y eso de que tú me ames No puede ser así DJ Velasco Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando sientes ganas de satisfacer DJ Velasco Y algo así me dices es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos que hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz DJ Velasco Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Sonido latino Y la luna desde lejos me acompaña